Hola, hola chicos, ¿cómo están? Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo estos ricos tacos al pastor sin carne. Sí, como lo escuchaste bien, son sin carne, así que tú ya te vas a dar cuenta con qué fue que yo los preparé y si quieres saber cómo es que yo los hago, quédate viendo hasta el final del video que créeme que te van a encantar porque quedan súper, súper ricos. Así que, bueno, esta es una opción que yo te traigo. Si es que no tienes todos los ingredientes para prepararte estos ricos tacos, pues aquí yo te traigo esta rica opción y muy, muy económica. En la cajita de descripción te voy a estar dejando todos los ingredientes que yo utilicé para preparar estos deliciosos tacos al pastor y bueno, no está de más decirte que te suscribas a mi canal sazonando con sal y pimienta y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de mis recetas como esta y como muchas más que ya tengo aquí en el canal. Así que todos sean bienvenidos y comenzamos. Y bueno, por aquí tengo los ingredientes que voy a estar utilizando para preparar estos ricos tacos al pastor y es soya, sí, es soya la que vamos a estar utilizando en lugar de la carne. Tengo chile guajillo, chile pasilla, achiote molido, jugo magui, vinagre de manzana, naranja, ajos, cebolla y bueno, pues está de más decirte que es lo que vamos a utilizar y por aquí tengo las especias. Y no olvides pasar por la cajita de información que ahí va a estar todo listado y las cantidades. ¿Y qué es lo que voy a estar haciendo? Bueno, pues lo primero que voy a hacer es llevar a hidratar la soya cantidad al gusto, no te voy a dar medidas porque pues eso depende de qué tanto tú quieras hacer y qué tantos tengas de familia. Así que bueno, vamos a lavarla muy bien primero y ya de ahí vamos a ponerle agua la suficiente para llevarla a cocción. Yo le puse pues en cuanto se tape la soya pues por ende tiende a esponjar y a subirse, pero bueno, pues ahí tú le vas tanteando el agua, agrego la mitad de una cebolla, dos hojas de laurel y sal de grano o de la que tú tengas. Voy a dejarla por ahí hasta que se cocine, empiece a hervir y pues ésta se ablande por completo. La tapo y como te digo, pues la voy a dejar hervir por ahí. Y bueno, mientras se cocina la soya, yo por aquí tengo los chiles guajillo, voy a estarlos limpiando, les voy a quitar las venas y las semillas para que cuando yo las lleve ya a moler, pues esto se me facilite y ya no necesite colarlo. Así que bueno, este es el tip que yo te doy para cuando tú ya no quieras colar las salsas o algún chilito que tú quieras hacer, pues nada más quítale las venas, las semillas y lo dejas que se hidrate perfectamente para que el pellejito del chile pues sea más fácil de molerse en la licuadora. Y bueno, esto voy a estar haciendo con todos los chiles, con los guajillo y el pasilla. Una vez limpios los chiles, los voy a estar llevando a hidratar en agua y los voy a estar llevando a la estufa. Voy a dejar que se hierva perfectamente bien el agua y bueno, ahí voy a aprovechar para agregar los tomatillos para hacerme una rica salsa verde. Por aquí tengo también chile jalapeño, puedes usar serrano, el que tú quieras. Y bueno, así es como va la soya, como te puedes dar cuenta. La soya empieza a hacer espuma, por lo mismo porque la soya es como esponjita, así que va a soltar espuma, eso es normal. Y bueno, ahí la voy a estar dejando otro rato más hasta que termine de hervir. Por otro lado voy a empezar a picar finamente un manojo de cilantro y esto es para la guarnición de los taquitos. Voy a estarlo picando finamente. Pues tú ya sabes, eso no tiene ciencia, pero es como lo miras aquí en el video. Si tienes alguna otra herramienta para picar lo que son las verduras, como una mandolina, pues también lo puedes usar. Y de igual manera voy a estar picando en cuadritos pequeños y finamente media cebolla. Y para darle ese sabor único que tienen los tacos al pastor, ya sabes, es la deliciosa piña, pues bueno, yo voy a estar cortando aquí media piña en rodajas y después la voy a estar partiendo en cuadros pequeñitos. ¿Por qué? Porque yo le voy a estar agregando la piña a mis taquitos y voy a estar agregando un poco también en la soya para que suelte ese sabor que deja la piña muy, muy particular. Así que bueno, vamos a picar finamente o en trozos del tamaño que tú prefieras la piña. Y una vez que ya se cocieron o se ablandaron los tomatillos y los chiles, voy a estar preparando esta rica y deliciosa salsita verde y yo estoy agregando por ahí un manojito de cilantro, un ajo y también voy a estar agregando aguacate para que le dé ese verde más intenso, más cremosito. Va a parecer como si fuera guacamole, pero pues para mí es una salsita, pero como tú le quieras llamar, si quieres llamarle guacamole, está bien, no importa. Voy a estar agregándolo aquí al vaso de mi Nutribullet y voy a estar llevándolo a moler perfectamente. Créanme que esto quedó súper rico y bien, bien picocita. Y así es como queda esta rica salsita verde o guacamole, como tú quieras llamarle. Queda súper cremosito, bien espesito, una cosa bien, bien rica para estos ricos tacos de soya al pastor sin carne. Y bueno, pues vámonos con el siguiente paso que es ahora sí, moler este chilito tipo adobo, que es con lo que vamos a darle el sabor a la soya y ese color particular o peculiar que tiene pues la carne de al pastor. Y bueno, pues una vez que se hayan hidratado muy bien los chiles, pues los llevamos a moler y ahí voy a estar agregando las especias que tú ya vas a estar viendo por aquí en el video. Vamos a molerlo todo de un jalón porque no era mucho en realidad. Y bueno, voy a estar agregando por ahí un cuarto de cebolla, cuatro dientes de ajo, dos hojitas o tres de laurel, estaban muy pequeñitas así que agregué tres por ahí. Voy a estar agregando pimienta gorda, pimienta chica y clavos de olor. Las cantidades te las dejo en la cajita de información, así que no olvides pasar por ahí. Y también voy a estar agregando el achiote molido, si lo tienes en polvo o lo tienes en barra, puedes agregarle un trocito. Yo estoy agregando dos cucharaditas con las que mueves el té, no están muy grandes. Y voy a estar agregando también el jugo de una naranja. Y también voy a agregarle unas cuantas gotitas del jugo Maggi. Esto es nada más para que le dé un sabor bien, bien rico y un sabor muy diferente. Así que bueno, vamos a exprimirlas. Si tú cuentas con un exprimidor de naranjas, pues te evitas este proceso de estar exprimiendo con la mano. Yo no lo tengo, pues por eso lo hice con mis manos. Pero bueno, vamos a sacar el jugo posible que tenga la naranja lo más que se pueda. Y como te dije, ahí voy a estar agregando unas cuantas gotitas del jugo Maggi. Y también voy a estarle poniendo unas tapaderitas de la misma tapadera que trae el frasco de el vinagre de manzana. Voy a estar agregándole dos tapaderitas nada más. Y bueno, si quieres agregarle también más agua, le puedes agregar agua para que se te haga más fácil al momento de molerla. También estoy agregando por ahí una cucharada de sal de grano. Y ahora sí, los voy a estar llevando a moler a mi vaso de la licuadora o lo que sea. Vamos a tratar de que se quede bien, bien molido para que no vaya ningún pedacito de ajo entero o del mismo pellejito de los chiles. Hay que tratar de molerlo lo más posible. Una vez que se haya hidratado perfectamente la soya, la vamos a llevar a escurrir. Yo por aquí le voy a estar agregando agua fría para cortar la cocción, quitarle lo caliente. Voy a estarla lavando, se puede decir, nuevamente. La voy a dejar que se escurra. Pero si tú cuentas con una telita, una mantita como para exprimir queso, la puedes agregar ahí y tienes que exprimirla totalmente para que le saques lo más, lo más de líquido y te quede la soya bien seca. Se puede decir que quede lo menos húmeda es mejor. Pero si no cuentas con eso, pues exprímela así con tu mano, puedes irle exprimiendo de poco en poco hasta que termines. Pero como te digo, para que se te facilite, lo puedes hacer en un pañito y sacarle lo más posible de agua. Una vez que hayamos hecho eso, voy a estar agregando un chorrito de aceite en el sartén donde vamos a guisar la soya. Y bueno, pues yo agregué por ahí, lo dejo que caliente y ahora sí empiezo a agregar la soya. Vamos a sofreírla un poco, la vamos a menear, le vamos a agregar pues más sal, pimienta si tienes, pimienta molida, negra. Le agregas para darle más sabor, ya el chile ya lo tiene, pero pues para que no nos quede simple, que no nos falte esa salecita, que quede bien bien rica nuestra soya. Así que bueno, vamos a salpimentarla para darle más sabor. Y ahí voy a estar dejándola por un ratito, voy a dejar que se sofría bien con ese poquito de aceite que le agregamos. Y pues bueno, después de eso voy a estar agregando ahora sí el molito o el adobo, el chilito que molimos en la licuadora. Pero yo antes de eso estoy agregándole también más sabor y yo por aquí tengo este adobo que es del chef Merito para darle más sabor todavía a esta soya. Y queden bien ricos mis tacos al pastor, sin carne, de soya. Y bueno, si tú no cuentas con ese sazonador del chef Merito, no pasa nada, esto ya es extra mío. Así que bueno, nada más agrégale la sal y la pimienta. Y bueno, una vez que ya hayamos hecho eso, agregamos ahora sí el adobo de poco en poco. No lo agregues todo porque lo que queremos nada más es que pinte pues la soya, ¿verdad? No queremos algo que quede caldudo ni mucho menos. Queremos que quede la textura de lo que es la carne al pastor. No queremos que esté nadando en Chile. Así que bueno, agregamos de poco en poco, revolvemos y dejamos que esto se siga cocinando, los sabores se sigan mezclando. Créeme que esto huele súper rico por el olor del laurel, el olor del clavito, de la pimienta. No, no, esto queda súper, súper rico. Yo de verdad te invito a que lo prepares, vas a salir de apuros, de antojo, porque pues esto era un antojo que yo traía de comerme unos taquitos al pastor, pero como no, no salí y aparte las taquerías de aquí están un poquito retiradas, pues dije, pues ¿por qué no? Me hago unos de soya, imitación de carne al pastor y ahora sí, pues dije, no me voy a quedar con las ganas. Así que tú también haz lo mismo. Y bueno, yo por aquí ya estoy calentando las tortillas para empezar a prepararme estos ricos tacos. Voy a darme por ahí unos tres taquitos porque pues que amarre, ¿verdad? Para que amarre. Ahora sí vamos a servirlos. ¿Ve? ¿A poco no se te están tojando? La verdad es que están bien ricos y bien facilitos de hacer. Si te fijas, no, no lleva mucho tiempo y son con ingredientes bien económicos que tenemos pues en nuestra casa, ¿verdad? Que ya tenemos por ahí la bolsa de los chiles, que ya tenemos la piña, que por a nuestros jugos, nuestros batidos. Ya tenemos la soya, son cosas bien económicas y que tenemos al alcance de nuestra mano. No necesitamos salir a ningún lado y pues bueno, vamos a estarle agregando también por ahí el cilantro, la cebolla y prácticamente estos taquitos al pastor ya están. Cuéntame en comentarios qué tal te parece, si los preparas, qué tal te pareció el sabor, si te gustaron. Déjame tu comentario, no olvides también suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna receta como esta. Hay muchas más que voy a estar trayendo aquí al canal y aparte pues para que te quemes ya las que ya tengo aquí. Échales una revisada, déjame tus comentarios, comparte, regálame tu like si es que te gustó mi video. Eso me ayuda muchísimo a que mi canal siga creciendo, a que YouTube recomiende mis videos, ayúdame, échame la mano. Y pues bueno, esto es gratis, es para compartir con ustedes, esperando pues sea de su agrado. Y si es así, pues como te dije, regálame tu like. Espero que te haya gustado esta sencilla receta, muy fácil de hacer, muy económica, práctica, pero súper, súper deliciosa. Y pues nada, ahí te la dejo, compártela en tus redes sociales o prepárasela a tu familia y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.